Alcaldesa en esta rueda de prensa en la que arranca esta Gran Canaria más Palomas Maratón. Gran Canaria más Palomas Maratón, importante, Gran Canaria, las marcas, Gran Canaria más Palomas, dos grandes marcas turísticas a nivel mundial, a nivel europeo, por fin empezamos dentro de esa normalidad a recibir turistas y es un gran evento deportivo, yo le decía al inicio de esta rueda de prensa que el deporte, la promoción turística ganaba más fuerza que nunca en momentos de pandemia, lo pusimos en valor porque tenemos un escenario maravilloso que permite la seguridad sanitaria por condiciones sanitarias y por climas, temperaturas y espacios, se puso muy en valor la promoción turística de la mano de los eventos deportivos. Este es un ejemplo claro de un evento deportivo muy fuerte, muy importante, de ahí las cifras que se daban de la cantidad de atletas que van a venir fuera del extranjero, que van a venir de península y que van a venir de fuera de esta isla, incluidos los de aquí, los de Gran Canaria. Por lo tanto es una herramienta muy fuerte, como te comentaba, de promoción turística, mi agradecimiento y por eso, de la importancia que tiene, por eso hoy estaba aquí la consejera de turismo del gobierno de Canaria, Yaisa Castilla, la apuesta que siempre ha hecho el Cabildo Gran Canaria a través de turismo, del patronato de turismo, de deportes del Cabildo Gran Canaria, para que sea una realidad, un evento deportivo como este, la organización ha explicado con detalle y yo quiero terminar, como terminé la rueda de prensa, diciendo que no creo que haya mejor espacio en el mundo para salir, que sale del Faro Maspalomas esta carrera, termina en las dunas de Maspalomas y pasa por sitios maravillosos como este, como el campo de golf de Maspalomas. Vuelve a renacer porque esta es la primera edición para Maspalomas, se ha celebrado en otras ediciones, en la isla Gran Canaria, pero es la primera vez que se celebra en Maspalomas y yo creo que también, bueno, a lo mejor no soy objetiva con lo que voy a decir, creo que es el sitio ideal para celebrarla por los espacios de referencia que estoy marcando, pero que es la primera edición y viene, como decía el concejal de deporte, viene para quedarse.